Las charlas están empezadas para todo público, la entrada por supuesto que es libre, es gratuita. Es acá en el Observatorio Astronómico de Córdoba, la PRIDA 854. Entonces el viernes uno puede venir acá a la conferencia, hacer una visita guiada al museo, observar por el telescopio si es que está despejado y además tenemos un hermoso planetario. En general el observatorio con estos ciclos siempre trata de mostrar curiosidades, temas actuales, dudas que tiene la gente, dudas que tenemos nosotros. Y particularmente a mí me preocupa mucho que el desarrollo de todos estos últimos años, desde que se hizo el primer lanzamiento al espacio y todas las comunicaciones y todo lo que se basa en tecnología espacial, satélites y toda la tecnología que apuesta a descubrir mundos, está logrando alcances increíbles para la humanidad, pero nos estamos olvidando de que estamos intoxicando al espacio de alguna forma. Entonces lo que se trata de plantear en este encuentro es que más o menos tomemos conciencia y que veamos cuáles son los riesgos reales de la basura espacial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!